La propuesta de Costa Rica ha sido la mejor, si esto que funcionó en Brasil no funciona ahora, con respecto al estilo de Costa Rica, muy defensivo y demás. Ustedes como futbolistas y la experiencia, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que ha sido lo mismo, a gente me preguntaron sobre eso, han sido ocho años trabajando sobre el mismo sistema, nos ha dado mucho fruto, nos dio lo que nos dio en Brasil, nos trajo aquí a donde estamos hoy, y yo creo que las cosas al final por otras situaciones no han salido como hubiéramos querido, pero no veo cuál es el problema en ese sentido. No solo la línea de cinco la que defiende, sino son los once, porque siempre estamos juntos, estamos tratando de ayudarnos unos a otros, y yo creo que al final lo que cambia es que tal vez las pocas opciones que hemos tenido no las hemos concretado, pero yo creo que no es solo de nosotros, yo veo los otros partidos y es igual, son partidos cerrados, que una jugada que la meten cambia totalmente el partido, y yo creo que esa ha sido la gran diferencia. Como siempre ha sido, nosotros hacemos nuestro trabajo, y bueno, ustedes que son, hacen el de ustedes, y la gente también puede opinar, porque todos tenemos ese derecho, pero bueno, nosotros seguiremos en lo que venimos haciendo, veremos a ver qué pasa después de todo esto, y bueno, para muchos queda mucho camino que recorrer, y no nos vamos a quedar con esto. Bueno, yo espero continuar, porque obviamente uno siempre como... Pero el grupo como tal, digamos, el grupo que ha venido trabajando durante estos cuatro años. Bueno, yo creo que sí, porque si nos ponemos a ver por edad, hay un promedio bastante bueno, y yo creo que al final eso ayuda mucho. Ayer estaba viendo una nota que los alemanes, solo en no sé cuántos años, han cambiado solo 10 entrenadores. Entonces eso también da de que hablar, de que el proceso siempre es importante, y yo creo que bueno, que nosotros lo podemos mantener. Y hablando sobre eso, sobre la situación de Óscar Ramírez, ¿qué piensa usted? ¿Ustedes respaldan a Óscar, su trabajo y demás? Claro, nosotros lo respaldamos, porque bueno, también los números así lo dicen. En la eliminatoria, Óscar hizo un gran excelente trabajo, faltando tres fechas, ya prácticamente estábamos clasificados, que era algo que no había pasado nunca. Y bueno, yo creo que al final esas cosas dan cosas buenas de qué hablar de él. ¿Quién está pensando en jugar su último partido? Yo creo que no, porque todos todavía tienen talento o condiciones para seguir en la selección. Y bueno, ya a cabo uno tomará sus decisiones. En mi caso, yo seguí en Brujas dos años más, y después de eso fue que salí. Y hubieron otros compañeros que tuvieron la oportunidad de salir después del Mundial. Y luego lo han seguido haciendo otros. Yo creo que al final es una vitrina importante para los futbolistas, pero yo creo que al final no es sí y todo. Gracias por ver el video.